¿Qué es el TTIP y cómo nos afectará? Todas las respuestas después de la intro. Por definición, el TTIP es el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido por el acrónimo en inglés TTIP. Es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea para, y cito textualmente, aumentar el comercio y la inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo, crecimiento, mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria, marcando una pauta en materia de normas mundiales. Esto es solamente la definición. Ahora os voy a pasar a explicar los objetivos del TTIP. El TTIP tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea, como por ejemplo, suprimir aranceles, quitar normas innecesarias y quitar las restricciones a la inversión. Simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios, eliminar estas barreras supondrá un crecimiento económico, creación de empleos y una disminución de los precios. O por lo menos, eso es lo que dice la Unión Europea. Sin embargo, ha habido varias críticas al TTIP, de las cuales os voy a mencionar algunas. Los críticos dicen que, a pesar del crecimiento económico que esto generaría, esto se produciría a cambio del aumento del poder de las grandes empresas. Coño, como si no tuvieran ya suficiente poder para encima tener más. Desregularizaría los mercados, rebajando los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica. Así, se limitaría la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos, así como el poder de los trabajadores en favor de los empresarios. Esto, a lo mejor dicho así, no tenéis ni puta idea de lo que estoy hablando porque está copiado y pegado y yo simplemente lo estoy leyendo. Pero ahora os lo voy a explicar con mis palabras. A ver, os voy a poner ejemplos, que yo creo que los ejemplos es siempre lo más fácil para entender algo. Por ejemplo, hay un tipo de comida, tanto vegetal como animal, que está clonada genéticamente, es decir, que se fabrica y se clona genéticamente a las vacas y a los cerdos, y también a algunos vegetales, y su venta está prohibida en la Unión Europea, pero no en los Estados Unidos. Bien. Pues, si se aprueba este proyecto, si se aprueba el TTIP, pues ahora las empresas de Estados Unidos que fabriquen comida clonada genéticamente, la pueden vender en la Unión Europea. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, hay una práctica muy conocida llamada el fracking, si no sabéis lo que es, os lo explico, que es una práctica de extracción de gas que es muy contaminante, ¿vale? En la Unión Europea, en algunos países, está prohibido totalmente, mientras que en Estados Unidos, como hay tanta libertad económica para hacer lo que te salga de la polla, pues está permitido, ¿no? Pues, ¿a qué no adivináis? Con el TTIP aquí también lo podrán hacer. Increíble. Resulta que con el TTIP habrá empresas americanas que puedan privatizar servicios públicos. Transporte, medicamentos, sanidad, educación... Esto ya es demasiado. O sea, van a privatizar todos los servicios, los servicios públicos con el TTIP. Van a venir empresas americanas como allí que van a destrozar la sanidad pública y lo que van a hacer al final es como ¡Ey! ¿Te has rotado una pierna? ¿Tienes dinero? Sí, bien. ¿No tienes? Te jodes. Vas a la sanidad pública que seguramente será una mierda para cuando lo hagan. Hay otra cosa importante de esto que es que además el proyecto TTIP está siendo creado con mucho secreto entre los líderes europeos y americanos y algunos líderes de grandes empresas sin dejar a la prensa preguntar sobre los artículos que va a tener el tratado ni dejando a la ciudadanía elegir si quiere o no ese tratado. Esto es sumamente democrático. Pero lo peor de todo esto es que una vez que esté aprobado este proyecto, el TTIP, si un país de la Unión Europea decide crear una ley para, por ejemplo, impedir que se vendan en su país productos modificados genéticamente, entonces la empresa que vendiera esta comida podría demandar al país una empresa demandando a un país gracias al TTIP. De forma que el país en cuestión tendría que pagarle una indemnización a la empresa. ¿Dónde se ha visto que una empresa demanda un país? A un Estado. Nadie... Una empresa no puede demandar a un Estado. Si no, al contrario. ¿A dónde hemos llegado, en serio? Pero es que encima estas denuncias no serán juzgadas en juzgados nacionales, sino en juzgados internacionales creados por el TTIP. Esto es poner el comercio y el dinero por encima de la democracia. ¡Locura! ¡Locura! Pero lo peor de todo es que esto ya ha ocurrido antes. Sí, esto ya ha ocurrido antes. Hay un tratado entre Canadá, Estados Unidos y México llamado NAFTA, que es igual que este. Se implantó hace unos tres años. ¿Sabéis lo que ha ocurrido allí? Os lo voy a explicar. Por ejemplo, en Canadá se hizo una votación después de que se firmase este tratado para impedir que se hiciese la extracción esta de gas fracking, que es muy contaminante. Bien, pues una vez aprobado, es decir, la gente votó y no querían que se hiciese eso y salió por mayoría. Y tuvieron que pagarle 250 millones de dólares a una empresa americana como indemnización porque estaba haciendo el fracking ese en Canadá. Sí, es así. 250 millones. Y eso solo fue una empresa. Si hubiesen sido más... ¡Uf! Muchas empresas de Estados Unidos se instalaron en México perdiendo Estados Unidos cerca de 700.000 empleos que México ganó, pero con unos salarios aún más bajos que antes del tratado de NAFTA, que es igual que el TTIP. Ya que además estos tratados no respetan los derechos laborales amparándose en que los tratados son de ámbito internacional. Conclusión. El TTIP, desde mi punto de vista, no beneficiará más que a las grandes empresas. Esto no es una cosa que nos vayan a decir. No, es que esto nos va a beneficiar a todos. Es que queremos comerciar. Es que no podemos. Hay barreras arancelarias. No podemos comerciar entre América y Europa. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí no hay McDonald's! ¡Aquí no hay Burger King's! ¡Aquí no hay Starbucks! ¡No, no hay nada de eso! ¡Porque hay aranceles! No, lo único que quieren hacer con esto es vender cosas que en su país están permitidas pero que aquí están prohibidas porque son malas para la salud. Pues nada, ellos lo quieren vender. Esto lo que más nos va a perjudicar es en que vamos a perder la soberanía nacional. La vamos a perder totalmente. No os engañéis. Esto no traerá riqueza. Bueno, sí, pero solo a los ricos. Yo hasta ahora estaba a favor de estar en la Unión Europea y dentro del euro. Pero como llega a firmarse esta ley, la ley TTIP, yo voy a pasarme al bando de los que quieren independizarse de la Unión Europea porque entonces veré que la única solución para quitar este tratado va a ser quitándose de Europa porque ni aun estando en Europa ni aun creando nuestras propias leyes lo vamos a conseguir. La única forma de conseguirlo es yéndose de la Unión Europea. Así que espero que no se haga este tratado y que intentemos hacer todo lo posible para que este tratado no se firme en Internet. En Internet encontraréis algunas cosas de estas para firmar, pero vamos, eso no va a servir de nada. Lo que tenemos que hacer es salir a la calle y ya está. Esa es mi humilde opinión. Este vídeo es simplemente informativo para que sepáis lo que ocurre con esto, con el TTIP. Y es que cada día el dinero está por encima de la democracia. Yo eso lo tengo muy visto. Está claro que va a ser así. Pero tenemos que evitarlo, como sea. Así que nada, si os ha gustado, darle like, suscribiros a mi canal si no lo estáis. Siento haber salido así en bata, pero es que estoy congelado literalmente. Y nada, ¡adiós! ¡Hasta la próxima! El ébola se expande por España y por el mundo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Toda la información después de la intro.